Este tema se llama Movimiento Y se lo vamos a dedicar especialmente a Paco, que es nuestro amigo Y a Marcelo, que es la chamba Y a ese campuchado logro, que se llama Movimiento Ok, vamos Vamos, Marcelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me cansé el tiempo que... Vos sos el movimiento y yo... Yo soy el movimiento y somos... Somos el movimiento y estando junto a vos... No me pasen tiempo que... Vos sos el movimiento y estando junto a vos... Somos el movimiento... Somos el movimiento... Vos sos el movimiento... Vos sos el movimiento... ¡Vos sos el movimiento! ¡Vos sos el movimiento! ¡Chao, gracias! ¡Gracias!